Hola a todas y todos, bienvenidos a este primer módulo, investigación formativa para la política pública y social. ¿Qué competencias desarrollaremos en este módulo? Al finalizar el módulo, los estudiantes o participantes habrán desarrollado o fortalecido las siguientes competencias. Primero, analizar entornos sociales o de política pública desde una óptica conductual. Segundo, identificar comportamientos clave para atender problemas sociales o económicos. Y tercero, manejar una herramienta para el diseño y desarrollo de diagnósticos conductuales. Los temas o la carnecita de este módulo. ¿Cuál es el contenido que veremos a través de estas dos semanas? Dos temas importantes, identificación de objetivos de comportamiento y luego diagnóstico de barreras y facilitadores de comportamientos. Primero vamos a entender qué es un objetivo de comportamiento o conductual, por qué es relevante, cómo se distingue de uno no conductual y cómo podemos llegar a definirlo, bajo qué criterios. Una vez que hayamos terminado eso, vamos a entender, cuando ya tenemos un objetivo de comportamiento, cuáles son los principales determinantes, es decir, barreras o facilitadores que impiden o promueven ciertos comportamientos de interés. Para eso vamos a hacer un modelo de comportamiento combi que se usa en política pública a nivel nacional e internacional y vamos a entender cómo aplicarlo para diseñar y analizar barreras y facilitadores de comportamientos. Para finalizar, les dejo a todos y todas una pregunta motivadora y que vamos a poder responder o antes o definitivamente al final del módulo. ¿Por qué es relevante o incluso necesario hacer investigación primaria antes de diseñar o ejecutar una intervención?